Pachuca, HGO, asciende a 67 personas el número de fallecidos, luego del incendio de un ducto en Tlahuelilpan, en la colonia San Primitivo, así lo informó Francisco Chonad Barreiro, director del Hospital General de Pachuca. De los 79 heridos que fueron trasladados a diversos hospitales, son cuatro personas fallecidas, más 63 que fueron levantadas en el sitio del incendio. Así fue la conferencia matutina donde AMLO habló sobre la tragedia de Tlahuelilpan respecto a la situación de los pacientes. Chon Barreiro indicó que presentan quemaduras en el cuerpo por arriba de 50, 60 y 80%. Calificó de «delicada» la situación, porque se quemaron y además inhalaron humo de gasolina. En un primer momento se genera daño pulmonar, y esa es la parte inicial que se llama estado de choque y luego viene un daño de músculos y riñones, explicó.